¿Vale? ¿Vale? Yo soy Antonio y vamos a jugar a la bola de forma de bandera. Vamos a hacer dos equipos. Vamos a jugar a la mitad y el otro equipo en la otra mitad. Cada equipo tiene dos zonas seguras donde va a tener sus dos banderas. Las banderas van a ser dos balones. El objetivo es llevar las dos banderas del equipo contrario a nuestra zona segura. Las porterías van a ser las cárceles. Se puede avanzar pasando el balón y si tocamos al jugador con balón ese jugador devuelve la bola a la zona segura y va a la cárcel. Se puede salvar tocando al jugador que está en la cárcel y ya está. No se puede salvar más de los personales. O sea, eso es lo normal. El objetivo motor puede ser los cambios de ritmo, la capacidad cardio-clas, etc. ¿Vale? ¿Se pueden pillar fuerte todos los palos? Sí, los pueden pillar en todas partes menos en la zona segura. ¿Y si me salvan y me vuelven en el campo? Eh... Si me salvan, nos pueden pillar cuando vamos a volver a nuestro campo. ¿Vale? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no... He tirado aquí! ¡Más ja, no! ¡No, no, no! A la hora de observar el juego de otra gente que tiene una lista, es que hay gente que que tiene un juego de contabilidad, hay un juego de contabilidad, hay un juego de contabilidad, Luego, si ese... Antonio, dale caña a esto, que lo estás muy parado, ¿eh? Bueno, ¿eh? Ahí va, uno, dos, 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 uno, dos. ¿ ¿Sí estamos los niños juntos por paseo? ¿Y el dos? ¿AY qué estamos? ¿AY? ¡Ah! 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 ¡Shell! ¡hhhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos bien! ¡Yo! ¡A ver! ¡A adentro! ¡Vete! 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 ¡Alguien! ¡Vale, vale! ¡Vale! Ahora, igual, el sol se va a lo mejor pasando. Es decir, si hay talón, si hay talón, no hay que pasar. Y para quitar el talón, para recuperar el talón, ¿es segura? Hay que robarlo. No tocarlo todo con baje. ¿Vale? Sino robarlo. ¡Vale! ¡Sí! ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡La herida! ¡Vinita! ¡Ven! 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 ¡Masi, ves preparando las cosas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Antonio, un minuto. Un minuto. Tres, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vale! 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 Este es el juego. Espero que les haya gustado. Y que eléctrico rebasó. ¡Vale! ¡Eh! ¡Vale! 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 ¡Vale!